ingresa al garage.com para poder ver la programación completa de este canal con un estilo moderno y atemporal el canestari 275 es un sport cruiser de casi 8 metros de eslora y que en esta oportunidad que te vamos a mostrar está motorizado con un mer cruiser de 270 hp de potencia a disfrutarlo luego de haber navegado en esta embarcación del astillero canestari pasamos a los comentarios finales en esloras los cuales empezamos detallando sus principales características y empezamos a hablando de su eslora que es de 8 metros con 23 con una manga de 2 metros con 60 el puntal de esta embarcación es de un metro con 10 y su calado es de 60 centímetros la potencia admitida de esta canestari va desde los 225 a los 300 hp tiene un tanque de combustible de 200 litros en crujía agua potable 80 litros y una habilitación para ocho pasajeros tiene un diseño exterior moderno y atemporal de líneas suaves con un parabrisas bien integrado y bandas que bajan hacia popa dejando integrado el módulo trasero con un sillón solarium de tres posiciones el cockpit tiene un buen desarrollo favorecido además por la manga de 2 metros con 60 este espacio tiene buena habitabilidad y elementos de suma utilidad como la conservadora la pileta y la mesa estivables el puesto de mando es muy cómodo para el timonel y tiene el más completo instrumental esperable en este segmento pasemos ahora a ver algunos detalles del interior de esta canestari 275 el espacio es muy confortable y con una altura poco usual en esta eslora tanto el mobiliario utilizando maderas en el módulo de cocina como los revestimientos se destacan por los materiales usados y las cuidadas terminaciones tiene un camarote a media eslora de doble plaza siendo este otro de los méritos del interior como opcional la marca pone en este sector una ventana en el casco la que suma iluminación vistas y un agregado estético a las líneas laterales la unidad que estamos mostrando en eslora se está motorizada por un mer cruiser de 270 hp a diesel un moderno 6 cilindros en b con 3300 centímetros cúbicos de desplazamiento turbo diesel con intercooler transmisión dentro fuera mediante pata bravo 3 con hélices de 22,5 pulgadas el peso en seco es de 460 kilogramos con transmisión los 528 kilogramos de torque que entrega se hacen sentir al momento de dar potencia saca a planeo al canestrari 275 rápidamente y le brinda buenas performances vamos a ver algunos de los datos obtenidos durante esta prueba a 3500 rpm promediamos en los 26 nudos de velocidad crucero a 4200 rpm el registro de velocidad final fue de 36 nudos el consumo estimado a potencia de crucero constante está en el orden de los 23 litros hora navegando la canestrari 275 es segura y eficiente en cualquier régimen fácil de gobernar y con buena actitud ante diferentes condiciones del río para terminar esta nota podemos agregar que la canestrari 275 sport crucero es una embarcación con un diseño atemporal que no pasa de moda su confort alto nivel de equipamiento comodidades y prestaciones la transforman en uno de los grandes éxitos de canestrari comunidad nautica puntocom sumate se parte de este mundo